¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Ricardo Acosta, coach de Ashkade gana dinero con libros y el día de hoy vamos a ver el segundo generador de laberintos. Este es el segundo vídeo en el cual enseño cómo generar laberintos para Amazon KDP. Así que primero tenemos dos opciones en esta página. Tenemos una de laberintos rectangulares normales y otra opción de laberintos locos, por decirlo así. Si ustedes ven, nos dan la opción de hacer triángulos, hueso tibón, un signo de parar, un signo de pregunta, un avión, música, una casa, una mano, eso no sé qué es, perros, bailarines, círculos. Bicicletas, etc. Entonces primero vamos a probar con el laberinto normal, digamos que le pongo 98 por 98 y te da, digamos, distintas dificultades. Tenemos simple, tenemos difícil y caótico, que debe ser súper difícil. Así que primero vamos a crear uno difícil, podemos generate the maze y esperamos. Listo, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, nuestro laberinto difícil de 99 por 99 y acá podemos poner guardar imagen o podemos tomarle foto a nuestra pantalla como enseño en el otro vídeo, ¿no? Entonces ese es un primer ejemplo y a ustedes deciden qué dimensiones le ponen, qué dificultad le ponen. Y acá nos dicen, ¿no? Tenemos como tamaño mínimo 21 por 21 y como tamaño máximo 301 por 201. Así que, perfecto. Y luego están los laberintos locos, ¿no? Así que, digamos, nos dice Sol Azteca. A ver cómo es esto. Y nos crea este, este... Acá te dice, ¿no? Aztexan Maze. Un laberinto del Sol Azteca. ¿Qué más? A ver. Pongo perro. A ver. Dog. Pongo generate the maze. Bueno, esto es un avión, no es un perro. No sé por qué pusieron un avión. Se debe haber confundido la aplicación. A ver. Music. Generate the maze. A ver qué sucede. Wow, miren. Es el laberinto. Entonces, realmente no entiendo mucho qué tiene que ver esto con música. Tal vez yo sea el que no sé el tema, pero no entiendo muy bien. Pero la cosa es que tienen, digamos, lo importante es que tienen distintas opciones para crear primero los laberintos rectangulares y luego los laberintos raros, por decirlo así, ¿no? Es una casa. ¿Ves? Creo que está mal el aplicativo porque esto es una casa, ¿no? No sé por qué dice question mark. Si question mark es un signo de interrogación, ¿no? Entonces no tiene sentido que... Entonces, al parecer estaba en desorden. O tal vez sea un error temporal de la plataforma porque antes funcionaba bien. Pero... Digamos que la idea, como les dije, es que tienen estos distintos tipos de laberintos, ¿no? Le puse t-bone steak. Supuestamente es un corte de carne. Y esto, al parecer, no tiene nada que ver con t-bone steak, ¿no? Así que, bueno. La cosa, como les digo, es que ustedes ya pueden crear sus laberintos como ustedes deseen. Y, digamos que el siguiente paso sería pasarlo a un... O sea, pasar el laberinto a un... Al PowerPoint, ¿no? A una plantilla de PowerPoint. Como ya se los dije, en el curso Bana Dinero con Libros nosotros brindamos todas las plantillas para PowerPoint de distintos tamaños. 8x10, 8.5x11, etc. Pero, digamos que con esto, como les dije en el libro anterior, ya tienen casi todo hecho, ¿no? Tal vez sería un 80% de trabajo. El resto es copiar, pegar y maquetar el libro. Que también se enseña en el curso, ¿no? Pero, bueno. Esta aplicación es muy buena, la pueden usar. Y ya nos vemos en el siguiente y último video de laberintos. Que también lo haré durante estos días. Así que queden atentos. Gracias.